¿Sabe de qué es la dura? ¿Es la...? ¿Cómo es? ¿Quién no sabe? ¿Quién sabe de qué es la dura? ¡Pipi, llegó tu motorita! ¡Pipi, llegó tu motorita, mami! ¡Tú lo award! ¡Qué ya me lo pago y ya me lo vende! ¡це no lo pago y ya me lo vende! ¡ gener Great! ¡Came otro! ¡Came otro! ¡El 7 de Pocito! ¡El 7 de Pocito! ¡La van el 7! ¡El van el 7! ¡La de la Pocito! ¡La de la Pocito! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Abusadora! ¡Abusadora! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Abusadora! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Ya te hice una gran dama! ¡Creíste en la dama! ¡Creíste que con él ¡Ay! ¡Y pasaste desde todo! ¡Y la de la Pocito! ¡Y la de la Pocito! ¡Ya tú no tuéces en nada! ¡Eso es para que no cambie Agua dulce por salar! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Abusadora! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Abusadora! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Ahí! ¡Chiché! ¡Dímele al Bori! ¿Qué? ¡Que me salude allá! ¡Tranquilo el Bori! ¡Aquí no me ayuda! ¡Eso no es el anuncio de antes! ¡Eso no es el anuncio de antes! ¡Panzo en la guitarra! ¡Hola, hola! ¡Mata, pluma, pluma! Eh, Frank, ¿eh? ¿Usted sabe que lo que Rompio está haciendo? Esos eran los saludos de antes Yo no le estoy ya como que vivía allá ¡Yo la quiero un millón! ¡Yo la quiero un millón! ¡Yo la quiero un millón! ¡Yo la quiero un millón!